Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Camila Perochena y Santiago Rodríguez Rey te cuentan quiénes fueron los hombres y mujeres que dirigieron al país en sus primeros 200 años de historia en La Banda Presidencial. Entonces, eso que me enseñaron en la escuela le hacía decir Quino Mafalda al otro día del golpe que daba inicio a la Revolución Argentina. En junio de 1966 llegaba a la Casa Rosada un golpe distinto a los anteriores. Los líderes del bando azul que predicaban la profesionalización de las fuerzas y los políticos en la política daban por agotado ese plan. Quien primero se pondría a La Banda había sido ensalzado en los medios, construido como un caudillo necesario, un cúmulo de cualidades que estaría por verse si eran parte de una realidad o una fantasía. Con estos zapatos muy grandes a llenar, estatuto revolucionario mediante, con el sindicalismo apoyando y el peronismo desencillado, el general a medida de lo que el país necesita, realizó un borrón de Ejecutivo, Legislativo y Corte Suprema. Y si era borrón, cuenta nueva habría que esperar. Intentó primero imponer un orden político estable en la Argentina posperonista que no estuviera tironeado por sindicatos y fuerzas armadas. Pero pronto surgieron diferencias entre los tiempos, en los políticos, los económicos y los sociales, y el general a medida perdió su forma teniendo que dar un paso al costado tras las importantes manifestaciones sindicales y el secuestro y muerte de Aramburu. Desde Washington llegó el segundo presidente revolucionario. Desconocido su figura, era una novedad para el gran público, pero no tanto en la interna castrense. Pronto, tras un juego de destituciones con su superior jerárquico, las internas se cobrarían el gobierno del general de brigada y llegaría un teniente general liberal al poder. En este episodio se ponen la banda presidencial, Juan Carlos Organía, Roberto Levinston y Alejandro Lanuce. Mi nombre es Santiago Rodríguez Rey. Yo soy Camila Perochena. Bienvenidos a la banda presidencial. Un sistema de vuelos espaciales. El país se encuentra bajo el control operacional de la justa militar. Conducir es persuadir. Y al hombre siempre es mejor persuadirle que obligar. No somos nosotros el problema. En primer lugar anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Para conocer a una persona es tan importante lo que hace como lo que no está dispuesto a hacer. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. El radicalismo no lo mueve el rencor, el odio y el deseo de revanque. De 10 a 10 años el radicalismo viene bregando por la normalización del país. ¡Mentira! ¡No existe la libertad e injusticia! Tengo a proponerles un sueño. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos la casa. Bienvenidos al episodio 14 de la Banda Presidencial, el podcast de la Nación sobre los presidentes argentinos. El golpe del 28 de junio de 1966 se pensaba con un golpe militar mucho más ambicioso que los anteriores. No se llama revolución de junio como la del 43, revolución libertadora como la del 55, sino revolución argentina. Como que era una revolución que iba a la raíz o a la base, si ustedes quieren, de la cultura, no solo de la política, de la sociedad. Esa que escucharon es María Matilde Oliar, doctora en ciencia política y decana de la Escuela de Política y Gobierno de LUNSAM. Una de las personas que entrevistamos para este episodio. Ahora bien, en búsqueda de darle un rumbo, de enmarcar los objetivos del golpe y recuperar la iniciativa, Onganía anuncia un programa donde se van a describir distintos tiempos. Esto se lo preguntamos a Vicky Percelo, historiadora de la Universidad Nacional de Rosario, que nos estuvo ayudando en el episodio anterior. Y lo plantea en tres tiempos. Un tiempo económico, un tiempo social y un tiempo político. El tiempo económico, en la perspectiva del gobierno, es el tiempo de la acumulación. El tiempo social es el tiempo de poder empezar a redistribuir lo acumulado. Y el tiempo político no es como podríamos pensar en otros golpes que se plantean como provisionales para devolver el gobierno civil, sino que el tiempo político es un tiempo que en la perspectiva particular de Onganía, que es un corporativista, es ensamblar la comunidad con el Estado. Ahí no hay reivindicación de los partidos políticos. Una cosa vaga en términos de ensamblamiento de la comunidad con el Estado. Esos tres tiempos, en realidad, son tres tiempos que O'Donnell, que es quien más ha trabajado este periodo, dice, en todo caso, se corresponden, digamos, con la propia periodización. O sea, el tiempo económico fue el tiempo de Onganía, el tiempo social, en realidad, en el sentido de que hay un intento nacionalista y redistributivo con Levinston, y el tiempo de la política, que es el tiempo de la Nuse. Ahora, el tiempo de la Nuse no es el tiempo en que empezaba Onganía, es el tiempo de la negociación de la salida, ¿no? De la negociación de la salida política. Y O'Donnell esto lo piensa a partir de pensar que la cabeza del gobierno, en cada uno de estos momentos, la ocupan distintas líneas dentro de las Fuerzas Armadas. Los paternalistas en la etapa de Onganía, los nacionalistas en la etapa de Levinston, y los liberales finalmente arriban con la Nuse. Entonces, tenemos tres tiempos, tenemos tres armas en las Fuerzas Armadas, y tenemos todos los militares divididos en tres sectores. Por un lado, los paternalistas, por otro lado, los nacionalistas, y finalmente los liberales. Los paternalistas podríamos decir que tienen una visión corporativista de la sociedad, aunque no fascista, dado que son más hostiles a los movimientos de masas. Son católicos y están vinculados a un pensamiento conservador, aunque con una veta moderna y tecnocrática, como vamos a ver en un ratito. Onganía pertenecía a este sector. Los nacionalistas, en cambio, entre los que estaban Levinston, son muy parecidos, pero en esta coyuntura se mueven distinto. Le van a dar un giro de vivir con lo nuestro. Digamos como Aldo Ferrer, ya vamos a ver. Los liberales, cuyo representante era la Monuce, son más proclives a devolverlo al gobierno a los civiles. Pero a pesar de estas diferencias que se van a manifestar en las internas que tendrá la Revolución Argentina, los tres presidentes de este periodo tienen muchos aspectos en común en sus recorridos en la carrera militar, en su origen social, etc. Martín Vicente, historiador e investigador del CONICET, nos hizo un súper resumen de la ficha técnica de estos tres personajes. Bueno, un punto de interés es que hay una coherencia y una cohesión entre los presidentes de facto de la denominada Revolución Argentina entre el 66 y el 73, en términos personales por un lado y en términos profesionales por el otro. ¿Por qué en términos personales? Porque son personas nacidas con relativa cercanía. Onganía nace en el 14, Levingston nace en el 20 y Lanuse en el 18 e ingresan en la década del 30 a la carrera militar. Onganía en el 31, Lanuse en el 35 y Levingston en el 38. Es decir, que forman parte de una misma generación, similares en todos los sentidos. Los Levingston y Lanuse son parte de familias de Alcurnia, Levingston de San Luis, Lanuse de Capital Federal y Onganía proviene de una familia de pequeños agricultores y comerciantes del interior de la provincia bonaerense. Sin embargo, en el momento en que ellos llegan a la arena pública lo hacen con perfiles absolutamente disímiles. Onganía es un militar profesionalista de un carácter, según quienes lo conocían en ese momento, apocado. Levingston es no solamente un militar profesionalista, sino también alguien de un perfil muy bajo. Y Lanuse, contrariamente, ya desde el año 51, en que participa de una intentona de rebelión contra Perón, tiene un perfil muy, muy alto. Esa intentona le cuesta cuatro años de cárcel, que terminan con una suerte de rescate una vez que se da el golpe de la denominada Revolución Libertadora en el 55. Ahora bien, esos perfiles, para el momento previo al golpe de Estado de 1966, se van a transformar en distintos sentidos. Por un lado, Onganía, que era asignado efectivamente como un profesionalista, va a comenzar a ser visto por muchos sectores como una suerte de hombre providencial para una toma del poder que Manu Militari pueda cambiar lo que se ve como un atolladero de la Argentina posperonista. Levinston no cambia ese perfil técnico profesional, pese a lo cual su trabajo en áreas como inteligencia podría haber efectivamente dado un mayor perfil a su trayectoria y a su figura. Y Lanuse, efectivamente, sí va a mostrar ese perfil alto que tiene y una relación muy fuerte con los sectores liberales que están entramados en la interna militar. Bueno, volvemos entonces al 28 de junio de 1966, que es donde dejamos el episodio anterior. Dejamos a Ilia, ¿se acuerdan tomándose un taxi para salir de la Casa Rosada? Como dijimos entonces, este fue un golpe anunciado. Medio que estaba todo preparado, tenían todo listo, porque al día siguiente hubo jura y acto con invitados de todos los sectores. Hasta el catering estaba pedido. Catering pedido todo. Argentino, he asumido el cargo de presidente de la nación que las Fuerzas Armadas han coincidido en conferirme, convencido de que la gravedad de la circunstancia nacional nos impone obligaciones inexcusables. Acepto esta responsabilidad excepcional, persuadido de que es menester producir en la República un cambio fundamental. Una verdadera revolución que devuelva a los argentinos su fe, su confianza y su orgullo. Cuando Anganía asumió la presidencia el 29 de junio de 1966, recibió el apoyo de las diferentes tendencias de las Fuerzas Armadas, los paternalistas, los nacionalistas y los liberales, de los grupos económicos empresariales, de las corporaciones como la UIA, de la Bolsa de Comercio, la Sociedad Rural, de los medios de comunicación, de la burocracia sindical, de los partidos políticos, con la excepción de la UCR del Pueblo, y los partidos de izquierda. Exacto. Bandor, por ejemplo, estaba sentadito ahí en el Salón Blanco de la Casa Rosada durante la asunción de Anganía. Y hasta el propio Perón desde Madrid dice ¡Ay, qué desencillar hasta que aclare! Cada vez mejor el tema. Cada vez me sale mejor. ¡Qué bueno! ¿Cómo era la personalidad del general Ocaudillo, que venía aparentemente con la llave para resolver todos los problemas a los que sumían los partidos a la Argentina? Esto nos lo contó Florencio Osuna, que es doctora en Historia y docente de la Universidad de La Plata y la Universidad General Sarmiento. Anganía era un militar que era descripto por su entorno como un militar parco, confiado, distante, silencioso. En ese sentido no era claramente un líder carismático. Y teniendo en cuenta esto, el propio Perón, desde el exilio, había señalado que un conductor político, es una cosa, un conductor militar es otra, y que Anganía, en ese sentido, era claramente un buen soldado. Bueno, Perón tirando shades en lugares. Pese a estas declaraciones, como vimos, hubo un apoyo también. Perón dijo... Y Perón dijo a sus... A mí no me sale tan bien como a vos. No te sales, no. Probá vos. Y Perón dijo a sus discípulos... El gobierno militar surgido del golpe de estado del 28 de junio ha expresado propósitos muy acordes con lo que nosotros venimos propugnando desde hace más de 20 años. Si estos propósitos se cumplen, tenemos la obligación de apoyarlos. Mejor por ahí. Ay, me quedé sin vos. En minoría, John William Cook, delegado designado de Perón en 1956, en El peronismo y el golpe de estado, en un libro, se manifestó en contra de apoyarlo. Podríamos decir que los dos objetivos principales del gobierno fueron orden y modernización. Pero este discurso venía acompañado de la idea de que había que consolidar los valores espirituales y morales de la civilización cristiana occidental. Por eso, por ejemplo, se prohibía el uso de las minifaldas, o el pelo largo en los hombres, o besarse en espacios públicos. Además, se cerraron diarios y revistas. Por ejemplo, Tía Vicenta había publicado un dibujo de Landrú con el pie que decía La era del amor se ha comenzado, en referencia a los bigotes del presidente, y fue cerrada. Incluso se hacían racias en hoteles de alojamiento. Todas estas cosas eran vistas como una corrupción del espíritu de la nación. En esta dictadura, a diferencia de las anteriores, y quizás de la siguiente, hay una especie de alianza o de conexión de sentidos entre las utopías modernizadoras de la época y también el mundo católico. La idea de desarrollo de la comunidad va a estar, entonces, por un lado, impulsada fuertemente por esa matriz de ideas, ligada a la modernización, al desarrollo, para evitar conflictos políticos y estallidos revolucionarios. Pero, por otro lado, el mismo concepto de desarrollo de la comunidad va a estar siendo, en simultáneo, impulsado por el Vaticano a partir de las encíclicas papales. Entonces, por ejemplo, una encíclica papal que conecta con estos sentidos de la modernización y el desarrollo es una que se llamó Populorum Progresio, que justo es una encíclica que circula en los años del gobierno de Honganía y que Honganía la va a tomar como un ejemplo de su programa de gobierno. En el gobierno de Honganía se conectan la idea de modernización, modernización técnica, con las utopías más católicas tendientes a crear una sociedad basada en las corporaciones y en toda una serie de ideas propias del integrismo católico. En pos de establecer el orden, algunas de las medidas que se tomaron fueron la de cerrar el Congreso, remover a la Corte Suprema de Justicia y disolver a los partidos políticos. Si bien no se suprimió la Constitución, se estableció un Estatuto de la Revolución que establecía regulaciones para aplicar algunos de los artículos de la Constitución. También se disolvió la estructura federal del Estado y los poderes políticos provinciales pasaron a ser una prolongación natural del presidente. Y un mes dentro del gobierno se intervinieron las universidades en lo que será recordado como la noche de los bastones largos. Lo que buscó Longaniato es primero suprimir los partidos políticos y toda institucionalidad democrática. Porque consideraba que cuando las fronteras ideológicas estaban en peligro, cuando la moral y las buenas costumbres estaban en peligro, era necesario suspender la institucionalidad democrática para dar forma a formas de participación no conflictivas, que no llevaran al país al caos, a la anarquía. Entonces, en ese diagnóstico, la partidocracia, como la llamaban los funcionarios, era la causante del caos y de la anarquía y creaban las condiciones para que pudiera permear el enemigo comunista. Entonces, frente a la supresión de partidos políticos y la represión de todo movimiento de protesta, por ejemplo, la noche es un ejemplo, la intervención a la universidad, buscaba justamente desactivar la conflictividad política propia de la militancia estudiantil al tiempo que subordinar ideológicamente a la universidad al poder ejecutivo. Entonces, la noche de los bastones largos es un ejemplo más de estas políticas de seguridad tenientes a reprimir al enemigo. De estos primeros meses de gobierno también forma parte una ley que será la base del manejo de la seguridad interna, plasmando la doctrina de seguridad nacional. En el episodio pasado nombramos por encima al plan Conintes y como nos cuenta Marina Franco, historiadora del Conicet, IDAES y UNSAM, estas políticas de seguridad se prolongaron a lo largo de varios gobiernos. Bueno, la ley de seguridad de 1966 es una ley que yo considero clave en la historia argentina en el sentido de que es la primera vez que se concretiza legalmente la doctrina de la seguridad nacional. Es decir, la idea de que hay un enemigo interno que tiene que ser controlado a través de políticas de Estado claramente, por supuesto, de tipo represivo pero además con la idea de que esa seguridad está vinculada al desarrollo. Es decir, que la manera de evitar los problemas de seguridad interna es garantizar ciertas formas de desarrollo económico y social. Lo que es interesante es que esta ley va a estar completamente entroncada con las políticas del peronismo en los 70 y después de la dictadura pero con la pérdida de esta pata del desarrollo. Es decir, lo que se va a terminar de imponer es la idea de la seguridad interna y la respuesta represiva a ese problema de seguridad. Pero en todo caso la ley de seguridad de Honganía intenta, es un primer momento en que se plasma esto legalmente pero al mismo tiempo es importante que se plasma legalmente algo que ya preexistía. Es decir, no es una novedad del 66. Para el 66 la idea de la seguridad nacional en sus diversas vertientes está instalada ya por lo menos desde fines de los años 50. Es decir, que es algo que viene creciendo en las perspectivas militares y las perspectivas civiles de cómo tratar el problema de la seguridad interna. Solo que en el 66 se plasma como ley. En realidad lo que se plasma en ley es un proyecto que se viene discutiendo desde el gobierno de Frandici después se vuelve a discutir en el gobierno de Ilia y se plasma en ley en el Econonganía. Con lo cual lo que tenemos en realidad es un proceso que atraviesa a actores civiles y militares por igual que es la preocupación por la seguridad interior. A su vez se va a prolongar después durante el gobierno peronista y durante la dictadura. Entonces tenemos ahí una continuidad de las lógicas de seguridad que atravesa toda la segunda parte del siglo XX. Lo interesante es que efectivamente la ley se deroga con alfonsinismo y bastante tarde con alfonsinismo. Es decir, no es una cosa que se deroga de entrada con lo cual la lógica de la seguridad insisto con esto está completamente instalada en la manera de entender los problemas internos de la sociedad argentina. Marina menciona la modernización y Onganía creía que la solución estaba de la mano de los cuadros técnicos. Ellos funcionaban como punto de contacto entre el Estado, la gran burguesía, el capital transnacional y la cuestión social. Los consejos de la comunidad estaban, porque se llevaron a cabo varios, consistían en la participación de vecinos notables que podían ser, por ejemplo, los miembros de las ligas de padres de familia, las cooperativas, los clubes de barrio, las sociedades de fomento. Bueno, diferentes formas de asociaciones civiles de la comunidad formaban parte de estos consejos de la comunidad que buscaban asesorar técnicamente a las altas esferas del poder ejecutivo. Entonces, esa era la forma de participacionismo que pensaba el Onganía. Formas de participación técnica y experta. O sea, asesorar al Estado para resolver problemas de la comunidad y de manera despolitizada, porque acá lo que está jugando un rol importante todo el tiempo es la utopía de la resolución técnica de la cuestión social. La cuestión social se puede resolver técnicamente a partir de los expertos y a partir del uso de computadoras. En ese marco no hace falta los partidos políticos. Onganía quiso formar un gobierno con funcionarios civiles bajo la consigna las fuerzas armadas no gobiernan ni co-gobiernan. No sea cosa que sus camaradas de armas quisieran hacerle planteos como le hacían a Frondizi. Un ejemplo de las maniobras que hubo en las designaciones es que Álvaro Sograi fue nombrado embajador en Estados Unidos y no ministro de Economía o incluso primer ministro, puesto que se barajaba a crear mientras se planeaba el golpe. Siendo Julio Alzogaray comandante del primer cuerpo del ejército y parte integral del golpe, tener dos Alzogaray con tanto poder no cerraba mucho. El reclutamiento de los funcionarios civiles combinaba criterios técnicos pero también ideológicos. Eran apartidarios pero pertenecían a un arco nacionalista conservador. En su mayoría son reclutados dentro de las organizaciones católicas, hombres de negocios, dirigentes de empresas y técnicos. Estas organizaciones católicas aportan funcionarios en dos momentos. El primero durante los primeros meses en la llamada Ciudad Católica. Eran integristas ultranza, antimodernos, antiliberales, antiseculares. Con la llegada de Krieger-Basena estos van a renunciar porque Krieger era un liberal y llegan los del Ateneo de la República que pueden convivir un poquito mejor con los liberales. Pero no nos adelantemos que en la economía va a ser una de las áreas donde comienza a revelarse rápidamente en estos escasos meses la tensión entre todos estos sectores y los paternalistas y todo el resto. La ensalada. La política económica puso en evidencia la tensión que había dentro del ejército como dice Santi entre nacionalistas y liberales. Por un lado había una estrategia desarrollista identificada con el nacionalismo económico y partidarios de un enfoque gradualista de la inflación. Por otro lado estaban los liberales con una estrategia que buscaba eliminar la inflación de una forma drástica y reducir la presencia del Estado en la economía. El primer ministro de economía que se designa Saliméi era un gradualista que tenía buena relación con los sindicalistas pero los empresarios desconfiaban de él porque no propuso un plan económico claro de profundización del capitalismo de primera. Por eso ya hacia diciembre de 1966 va a ser reemplazado por Krieger-Basena un hombre del establishment que era más afín a los sectores liberales de las fuerzas armadas y al empresariado. Se lo consideraba como un liberal pragmático que evitaría dogmatismos en la política económica. Podríamos decir que con la llegada de Krieger se abre el tiempo económico que iba a modernizar y desarrollar la economía. Los objetivos del nuevo ministro eran frenar la inflación otra vez pero tomando medidas drásticas aumentar la recaudación del Estado estimular a las grandes empresas de capital nacional y extranjero en detrimento de sectores menos concentrados y liberalizar las relaciones financieras con el exterior. Para eso Krieger-Basena hizo una grande evaluación pero con el objetivo de reducir el impacto en los precios se pusieron retenciones a las exportaciones que iban del 16% al 25%. Por otro lado se concedió un último aumento de salarios y se suspendieron las convenciones colectivas. A cambio de congelar los precios las empresas recibían beneficios como ventajas especiales en el acceso a créditos bancarios. El plan de Krieger-Basena fue bastante exitoso en los objetivos que se había propuesto. El PBI creció entre 1966 y 1969 y la inflación bajó de un 30% a un 10% y se redujo el déficit fiscal. De este tiempo son grandes obras públicas que se iniciaron o cobraron fuerza que impulsarán la economía. Entre las que se destacan la represa del Chocón, el túnel subfluvial Santa Fe-Paraná, ¡ay, Santa Fe! el complejo Zárate-Brazo-Largo y Atucha. Entre 1966 y 1970 la inversión pública en términos reales creció un 55%. Sin embargo los beneficios no se distribuyeron en forma muy igualitaria y esto va a empezar a generar problemas al gobierno de Honganía. Los que se beneficiaron del plan fueron los grandes empresarios nacionales y extranjeros. Entre los afectados estaban los productores rurales que no les gustaba mucho lo de las retenciones, algunas industrias nacionales que debían competir con los productos extranjeros, las clases medias que habían reducido sus ingresos y los sindicatos que ya no podían recurrir a las negociaciones colectivas. Incluso en agosto de 1968 tras meses de crisis interna solapada, Honganía disolvió a la Junta Militar que técnicamente lo había nombrado. Julio El Sogaray hizo pública su preocupación por la concepción paternalista y autoritaria del poder que tenía el presidente que parecía apostar a que el tiempo social le daría el apoyo popular. Déjame adivinar, no iba a pasar eso. No, durante los primeros tres años el gobierno logró mantenerse más o menos aislado de las presiones de los actores sociales focalizándose en un discurso que hacía foco en el desarrollo y en la necesidad de mantener la seguridad respecto a la amenaza comunista. Uno encuentra que la agenda está atravesada por el lineamiento de la seguridad y por otro lado por el lineamiento del desarrollo que atraviesan la llamada doctrina de la seguridad nacional. La doctrina de la seguridad nacional que es una doctrina que empieza a ser difundida también en Occidente y que tiene como propósito justamente evitar la infiltración de ese enemigo que empieza a ser el enemigo comunista que después va a ser el enemigo subversivo pero que en esos años todavía se diagnosticaba como la subversión comunista o el enemigo comunista. Entonces uno puede observar que por un lado hay políticas vinculadas al desarrollo y al Consejo Nacional de Desarrollo que lo crea Frondizi pero lo institucionaliza y le da más presupuesto a Honganía y por otro lado están las políticas de seguridad bajo lo que era el CONACE el Consejo Nacional de Seguridad que va a tender a incorporar en la agenda pública y en la agenda de las Fuerzas Armadas los principios de esta doctrina propia de la Guerra Fría tendientes a no crear hipótesis de conflicto ligadas a combatir con un país extranjero sino hipótesis de conflictos que tienen que ver con reprimir al enemigo interno y esto se llamó en esa época la teoría de las fronteras ideológicas es decir ya no hay que cuidar las fronteras de otro país sino cuidar las fronteras ideológicas que estaban vinculadas con la moral católica y que justamente estaban amenazadas ideológicamente y políticamente por el enemigo comunista pero este aislamiento respecto a la protesta social se acabó hacia 1968 curiosamente porque siempre se habla del cordobazo como si el cordobazo hubiese sido el inicio de la impugnación social a Honganía pero en realidad el cordobazo es la culminación por un lado es la culminación de un proceso de revueltas sociales que se dieron a lo largo de todo el año 68 ustedes van a los diarios van a ver la cantidad de huelgas y contestaciones si ustedes quieren al régimen desde el punto de vista socioeconómico que hay en todo el año 68 vamos a ver de dónde surgen esas revueltas en un primer momento el sindicalismo recibió con esperanzas al gobierno de Honganía con quienes creía compartir un mismo proyecto según los cálculos un régimen militar iba a reducir la capacidad de maniobra política que tenía Perón a expensas de la dirigencia sindical esto le interesaba particularmente a Bandor que recordemos estaba de punta en blanco en la asunción pero esta ilusión duró poco debido a las primeras políticas estatales de despidos en la administración pública y las consecuencias que tenía la inflación de 1966 sobre el salario la CGT lanza a inicios de 1967 un plan de acción que incluía paros nacionales y movilizaciones esta estrategia de golpear y negociar le había funcionado a los sindicatos con los gobiernos anteriores porque eran gobiernos débiles que estaban hackeados ahora ahora no Onganía no tenía muchas pulgas su respuesta no fue negociar sino que lo que hizo fue quitarle la personería jurídica a los sindicatos importantes congeló los fondos de varios sindicatos y se cesantearon trabajadores estatales además como vimos controló los aumentos salariales y suspendió las negociaciones colectivas se terminó la joda lo que hizo Onganía fue mostrarles a los sindicatos que el poder que tenía era mucho más vulnerable de que ellos creían la respuesta de los sindicatos a estas medidas no fue homogénea hubo una división dentro del sindicalismo que se efectivizó en marzo de 1968 con la división de la CGT por un lado se encontraron los sindicatos más golpeados por la política económica que optaron por la oposición abierta al régimen militar portuarios ferroviarios trabajadores del interior por ejemplo este grupo estuvo representado por la CGT de los argentinos liderada por Ongan otros sindicatos más pequeños adoptaron una actitud participacionista y aceptaron aliarse con el gobierno en el que veían un espacio de construcción y protección en tercer lugar también estaban los sindicatos bandoristas que adoptaron una actitud más cauta que oscilaba entre recuperar la fuerza sindical y al mismo tiempo mantener abiertos los canales de diálogo con el gobierno este grupo se nucleaba en la CGT a Zopardo sin embargo a fines de los años 60 se sumaría un actor más en el mapa sindical que eran los que pertenecían a la industria siderúrgica petroquímica y automotriz de las fábricas del interior aquí aparecieron nuevos líderes sindicales con una ideología de izquierda que movilizaba trabajadores y organizaba las resistencias estos grupos que no aceptaban la suspensión de las negociaciones colectivas fueron los que lideraron el cordobazo en 1969 se terminó la paz social comillas conseguida en los primeros tres años de gobierno se comienza a dar un efecto dominó en protestas sociales donde se va a ir increchendo con el ocampazo y ya en mayo se da el correntinazo el primer rosariazo el salteñazo y el tucumanazo el 29 y 30 de mayo de 1969 en el cordobazo se conjugaron varios descontentos por un lado los estudiantes universitarios opuestos al autoritarismo del régimen en particular el local los grupos católicos radicales pertenecientes al movimiento para el tercer mundo los trabajadores industriales y sectores de la clase media estaban todos ahí estos grupos ocuparon la ciudad y forzaron la intervención del ejército en 1969 cuando se produce el cordobazo como dijo Iberbacena el entonces ministro de economía son los obreros mejores pagos de la argentina una cosa así ¿no? quiere decir que quizás la estructura económica estaba funcionando bien pero el tiempo social no parecía que iba a correr a favor de la dictadura el saldo fue de cartose muertos y 50 heridos pero por otro lado con este proceso queda en evidencia la incapacidad política de Honganía para capitalizar los éxitos económicos se terminaba así el mito del orden creado por Honganía a su vez el cordobazo cambia las percepciones dentro de las fuerzas armadas percepciones respecto a la seguridad y a la represión que serán clave para entender su accional de acá en adelante a ver pensar la represión durante la revolución argentina es un dato interesante porque obliga a diferenciarlo de lo que sucede en los 70 con la dictadura y es que ahí está en los dos momentos está plenamente instalada la idea de la seguridad interna de que hay un enemigo subversivo etcétera pero la diferencia es todavía las respuestas que se dan a esa amenaza interna durante la revolución argentina durante el gobierno de Honganía todavía se cree que la respuesta a esa amenaza interna es legal por lo tanto hay una ley de seguridad y las respuestas que da el gobierno de Honganía son leyes de distinto tipo represiva como por ejemplo el endurecimiento de las penas la creación de la cámara federal para el problema de la subversión lo que se va a llamar el camarón etcétera es decir los mecanismos que se encausan son legales en la dictadura del 76 lo que hay es la toma de conciencia vamos a llamarla así de parte de los militares que la solución legal no funciona y no sirve y que la respuesta es clandestina y la aniquilación hay un dato importante cuando pensamos el cordobazo lo que solemos pensar es que el cordobazo es efectivamente lo que sí fue una gran revuelta social que va a precipitar la caída de Honganía pero el cordobazo tiene otro impacto y es que va a ser un momento diría yo de clivaje en la percepción militar de la amenaza interna o de lo que ellos van a llamar la subversión durante mucho tiempo se pensó que lo que efectivamente era la subversión para las fuerzas armadas eran las organizaciones armadas es decir a partir de los 70 el secuestro de Arambú la emergencia de Montoneros del PRT etc hoy sabemos con más precisión que lo que va a cambiar las hipótesis militares sobre el peligro interno es el cordobazo ¿por qué esto es importante? porque muestra que la amenaza para los militares es la revuelta social no son las organizaciones armadas luego del cordobazo se suma un actor más a la oposición al régimen la guerrilla urbana este nuevo actor no solo fue crucial para el fracaso del régimen sino también fue funesto para la jerarquía sindical funesto literal podríamos decir ya que en junio de 1969 se produjo el asesinato de Bandor en la sede de la UOM la audacia de los grupos guerrilleros fue creciendo a medida que la metodología hallaba dentro del debate público cierta aceptación Frondizi fue una de las primeras figuras en declarar que la violencia popular es la respuesta de la violencia que precede de arriba detrás de este actor también se encontraba Perón en el exilio que fogoneaba su accionar para sacar del juego político a los líderes sindicales entonces ahí yo pienso que el aval de Perón el aval de Cuba empieza a dar una alta legitimidad a la violencia a la práctica de la violencia como forma de hacer política en los jóvenes las implicaciones fueron cada vez más altas y aparte se extendían ustedes son jóvenes los jóvenes copan todas las áreas de la cultura entonces todas las áreas de la cultura el cine la televisión empezaba a haber todo un clima ni que hablar la literatura el arte los artistas que era el arte comprometido la literatura comprometida que era la literatura comprometida era la literatura crítica del capitalismo y de la democracia y digamos favorable pros unos más otros menos al socialismo barra comunismo todo ese clima cultural de contestatario en el cual participaban los jóvenes sin ninguna duda alimenta yo diría un macroclima de frustraciones políticas de una sociedad que no conseguía encontrar la salida no se ponía de acuerdo qué capitalismo queremos qué democracia queremos hoy tampoco Honganía forzado por la situación hace cambios en el gabinete entre ellos lo saca Kri Garbacena quien se va a ir diciendo me han volteado los obreros mejor remunerados del país en reemplazo de los ministros removidos aparece un gabinete más afín a las ideas de Honganía con una orientación social cristiana pero esta movida termina siendo un poco la sentencia de muerte de la presidencia de Honganía los sectores liberales estaban muy disconformen con los nuevos cambios y le retiran el poco apoyo que le quedaba este cambio de rumbo dentro del gabinete significó la pérdida de apoyo del establishment sin Kri Garbacena en el ministerio los empresarios desconfiaban del futuro económico la situación económica comenzó a deteriorar fuga de capitales alza de precios y renovación de las pujas por la distribución del ingreso el año había empezado con una previsión de crecimiento del 8% y esto cayó en picada el poder del presidente estaba muy debilitado el general lanuse principal aspirante al poder supo conquistar el apoyo de un amplio espectro de las fuerzas armadas que había desertado de la coalición de Honganía en el periodo que va de junio del 69 a mayo del 70 se dio amnistía a los líderes del cordobazo se entregó el control de las obras sociales a los sindicatos y sin embargo esto a Honganía no le alcanzó el secuestro y asesinato a Aramburu en mayo de 1970 que representó la aparición pública de montoneros fue el golpe final para que Honganía finalmente presentara su renuncia el 8 de junio cuando el proyecto de Honganía que es muy pomposo muy potente que no se fija plazos iniciales y si lo hace habla de 10 o 20 años de duración es decir hay objetivos pero no plazos es la frase que cierra toda esta idea la idea de los tres tiempos el económico el social y el político el último pareciera nunca llegar finalmente más los cruces al interior de la coalición golpista lo que hacen efectivamente es que para el momento del cordobazo y el tramo posterior histórico Honganía pierda sus apoyos y tenga que ser corrido de la presidencia por la junta de comandantes años luego Mariano Grondona va a decir nosotros con Honganía buscamos un de gol y nos salió un franco y va la junta militar se tomó unas semanas ¿Vacaciones? no no se ponían de acuerdo a quién poner de presidente pero si estábamos hablando del anuncio esto y aquello Lanús se no quería exponerse parece que guardaba la idea de que una salida negociada y eventualmente presentarse como candidato entonces recién a fines de junio de 1970 el general Roberto Marcelo Levingston va a asumir el poder se opta por la salida de Levingston pero la salida de Levingston indudablemente no convence a los liberales porque Levingston hace lo que quiere no responde claro es decir cuando lo eligen a Levingston lo eligen porque está fuera porque está como por fuera de los conflictos internos a las fuerzas armadas a las líneas internas y los liberales la anuncia suponen digamos que va a ser manejable digamos que les va a permitir ir buscando una salida más negociada y cuando Levingston asume y digamos el grupo liberal pone aparte de los ministros etcétera etcétera Levingston hace su propia su propio juego ¿no? en lugar de ir provocando la salida intenta con un giro sostener al gobierno militar o sea el giro de apelar a la CG apelar a la CG y apelar a la CGT en busca de apoyo por un lado dentro de su gobierno aunque no es estrictamente él pero dentro de su gobierno también se empieza a rehabilitar a los partidos entonces hay como una apelación como una convocatoria es decir porque otra de las diferencias entre Onganía y Levingston en este caso es que Onganía sería un corporativismo jerárquico digamos y sin movimiento de masas mientras que en el caso de Levingston Levingston apelaría más a la construcción de una fuerza política en apoyo al golpe bueno así no va a durar mucho y no duró aunque no tan poco como los Rawson o Lonardi que nos mencionamos en otros episodios pero va a durar más o menos con lo que duró Ramírez Levingston va a estar unos nueve meses en el poder Roberto Marcelo Levingston es el único presidente en toda la historia argentina desde 1810 hasta la fecha que cuando lo designaron no lo conocían ni el loro vea escúchame en las redacciones no sabían cómo se escribía el nombre no había una foto de él cuando la noche de la sexta apareció Levingston presidente la gente preguntaba pero presidente de qué país era este buen señor porque para colmo cuando lo designaron él estaba en la junta interamericana de defensa en Washington así que aquí estábamos como los indios que se golpean el codo en bolas que a los gritos vamos a la verdad por fin Don Levingston apareció y dijo soy el presidente y se sentó en el señor a esperar órdenes lo que pasa el problema fue que mientras se estaba esperando las órdenes empezó a jugar un jueguito que decía pese a todo yo soy el presidente Don Lanuce que era el inmediato superior no le gustó nada la cosa pero Rose va Rose viene Don Levingston lo destituye a Lanuce Lanuce escucha eso caza el tubo y lo destituye a Levingston y como donde manda teniente general nos manda general de brigada Levingston volvió rápidamente al anonimato cansado ya de echar presidente había echado dos Don Lanuce pensó para pensar como yo nadie como yo entonces agarró y se nombró presidente bueno Tato no te entusiasmes tanto que hay un par de cosas del gobierno que si tenemos que contar estamos otra vez entonces frente a un supuesto títere que se revela inició un programa nacionalista un plan político económico de la mano de Aldo Ferrer buscando fortalecer el rol del estado y la industria nacional creó el banco nacional de desarrollo y la ley de compra nacional en paralelo hacia fines del 70 los partidos políticos comenzaron a salir de su letargo entre algunas acciones se lanzó la obra del pueblo que nucleaba radicales peronistas y otras agrupaciones su principal objetivo era lograr el llamado a elecciones Levingston intentó a través de un discurso nacionalista y populista atraer apoyos pero no lo logró a su vez el aislamiento por parte de la junta se hacía cada vez mayor parecía más que nada que no lo deponían porque no sabían a quién poner después en febrero de 1971 Levingston reemplazó como gobernador de Córdoba a un hombre de Lanuce por José Camilo Uriburu sí pariente de los dos Uriburus presidentes que vimos en episodios anteriores el 15 de marzo del 71 se dio el llamado Vivo Horazo en Córdoba tras la fuerte represión a la huelga en palabras de Uriburu buscaba cortar la cabeza de la víbora comunista Tras esto el 22 de marzo de 1971 la junta reasume el poder y unos días después el 26 Lanuce finalmente asume la presidencia Lanuce de entrada busca responderle a lo que se llama la hora del pueblo que es la convocatoria de los partidos tradicionales a reencauzar el juego político con elecciones y esta respuesta que es básicamente motorizada por Lanuce como la forma de darle una salida desde arriba a este pedido de elecciones el gran acuerdo nacional es vista por muchos analistas como un intento de Lanuce de crear una figura propia y posiblemente si no una candidatura al menos una continuación de la revolución argentina en un partido político eso ya lo habían intentado desde el momento cero con Onganía pero por esa centralidad dictatorial de Onganía no se había cohesionado algo que busca Levinston y que como les decía es repudiado y que Lanuce intenta llevarlo a cabo Lanuce era conocido entre la opinión pública y tenía una visión de sí misma llamémosle amplia decía yo no fui presidente constitucional como Roca o como Justo o como Perón pero creo haber sido el último exponente de una saga que parece desaparecida un caudillo militar que desde el comando en jefe del ejército se fue convirtiendo en un líder en el intérprete de un proyecto político tranquilito el Ale hay que leerla modesto Ale está la biografía de él que le escribió una autobiografía que es para leer ah bien al asumir quedó claro que se venía una apertura democrática pero si Lanuce pensaba eso de sí mismo como puso en sus memorias bien podían sospechar los partidos que estaba organizado todo para ser candidato Lanuce impulsa el llamado gran acuerdo nacional y en ese marco se propone restablecer las instituciones democráticas rehabilitar la actividad política devolver los bienes a los partidos y poner fin a la proscripción del peronismo sin embargo una cláusula establecía que no podían ser candidateadas aquellas personas que no hubiesen residido en el país antes del 25 de agosto de 1932 entonces con esta cláusula quedaba invalidado Perón para ser candidato a presidente Arturo Morroig expresidente de la Cámara de Diputados durante el gobierno de Ilia fue designado ministro del interior y me estuvo a cargo de llevar adelante las reformas y el ordenamiento de las elecciones por su parte el anuncio tenía que resolver la cuestión clave qué hacer con Perón envió distintos enviados para hacer contactos le ofreció el cierre de las causas penales y revelarle dónde se encontraba enterrado el cuerpo de Vita sin embargo Perón se hacía desear en mayo de 1972 se abortó un complot de oficiales nacionales dejando a la luz las tensiones dentro del gobierno esto precipitó los tiempos y se puso fecha a la salida electoral el 11 de marzo de 1973 el 15 de agosto de 1972 sucedió la fuga y fusilamiento entre el EU y en octubre del 72 se produciría un segundo foco de complot del ejército en azul un año agitado el 72 encima la situación económica se debilitaba con una inflación creciente y sobre el anuncio aumentaba la presión de la guerrilla como por ejemplo el ERP y el apoyo que Perón hacía a la guerrilla complejizaba un poquito más el panorama todavía el alimento que Perón da a las fuerzas a las fuerzas irregulares llámenle como los grupos insurreccionales la guerrilla es un alimento que va a llevar a cierta si ustedes quieren legitimidad por parte de muchos sectores de la Argentina incluido los jóvenes mientras el Frente Cívico de Liberación Nacional Fresilina fue dándose tiene nombre de antibiótico fue dándole paso al Frejuli que por el camino quedó al Ende por ejemplo la UCR fue a internas y Balvin se alzó con el triunfo frente a un joven Raúl Alfonsín durante el 72 se establecieron las reglas de las elecciones se incluía elección directa a dos vueltas de senadores y presidentes también se establecía la residencia como requisito lo que eliminaba a Perón y se excluía al anuncio de ser candidato con esto establecido es que el anuncio apura el regreso de Perón al declarar que no le daba el cuero para venir desafío cosa que hizo finalmente el 17 de noviembre de 1972 en una visita de médico de 28 días de la que se llevó por ejemplo un abrazo con Balvin y con esta muestra de fraternidad y cargado de expectativa electoral vamos a dejar este episodio la pospresidencia de los presidentes de este episodio fue larga y en algunos casos bastante activa Livingston fue quizás el que estuvo más alejado aunque dio entrevistas a medios y falleció recién hace poquito el 17 de junio del 2015 en los casos de Onganía y Lanuse Florencio Zuna nos cuenta lo más destacado Onganía después siguió vinculado a ciertas listas de agrupaciones de derecha pero fue muy marginal políticamente durante todo el periodo posterior Lanuse en cambio fue una figura interesante dentro de las de las fuerzas armadas a la hora de criticar el accionar de la junta militar durante la última dictadura frente a los crímenes de lesa humanidad fue uno de los principales críticos desde el espectro del liberalismo dentro de las fuerzas armadas a la a la junta militar lo cual es una rareza completa y fue de hecho uno o sea participó del juicio de las juntas en el año 85 en contra de los militares que habían cometido los crímenes Onganía fallece el 8 de junio de 1995 y la anuncia el 26 de agosto de 1996 les agradecemos mucho a Martín Vicente Florencio Zuna María Martín de Oliar Marina Franco y Vicky Percelo por participar de este episodio les recomendamos el libro de Liliana de Riz La Política en Zun Penso 1966 1976 como en todos los episodios preguntamos quienes deberían ser los presidentes en nuestro Mount Rush Morlocar y María Matilde Oliar nos dijo esto Marcelo Tealvear el primer gobierno de Juan Perón sin ninguna duda Raúl Alfonsín sin ninguna duda Alfonsín fue un adelantado a su tiempo Alfonsín tiene que estar ahora Alfonsín vino fue un adelantado a su tiempo el gran legado que nos dejó es haber sacado de la escena política la intervención armada siguiendo el lenguaje de Perón diríamos consiguió un triunfo estratégico Alfonsín estratégico no para él para la democracia argentina entonces ya está que Alvear es un presidente realmente por la época que le tocó vivir que yo creo que él pudo conjugar bien el republicanismo con la democracia y el federalismo entonces ahí tenemos el Monrojo te vas a Alvear te vas a Perón te vas a Alfonsín la primer la primer presidente la presidencia de Perón Alfonsín ¿cuál sería la? no sé el cuarto está por venir bien vamos a decir así perfecto dejemos la puerta abierta y Vicky nos dijo esto creo que Perón y Alfonsín Perón porque de algún modo fue uno de los personajes que dio el tono a buena parte de la de la Argentina de la segunda mitad del siglo XX y y Alfonsín porque cerró un ciclo cerró un ciclo de autoritarismo apostando al fortalecimiento de la democracia apostando al fortalecimiento del pluralismo de las instituciones eso les recomendamos suscribirse al podcast para no perderse el próximo episodio de la banda presidencial donde tenemos un dentista un fanático de las corbatas un león herbívoro y una bailarina todos con las bandas en el pecho hasta entonces yo soy Santiago Rodríguez Rey y yo soy Camila Peruchena chau esto fue la banda presidencial un podcast exclusivo de la nación escucha todos los programas de la nación podcast en www.lanacion.com.ar suscribite para no perderte ningún episodio estamos en spotify apple podcast google podcast y en tu reproductor de podcast favorito seguí escuchando la nación podcast un podcast